Música Bienvenidos, un programa de Tomando el Aperitivo con hoy desde el Dublín que ya saben que ahora tenemos distintas sedes, Cabanillas Golf, Val de Luz pronto el casino de Guadalajara y también aquí en el Dublín que es donde más hemos estado y me acompaña otra vez una persona de Venezuela además muy apreciada por mí porque nos hemos conocido trabajando y nos hemos pegado poco pero un poquito que siempre hace mucho más cariño León Lecourt, ¿qué tal estás? Genial, genial de estar aquí y acompañarte hoy Un gran profesional y una empresa en la que está muy muy interesante que se llama SocialGES Cuenta que es SocialGES, yo soy cliente de SocialGES, mi empresa es cliente de SocialGES mi mujer y yo adoramos SocialGES, cuéntalo Bueno, SocialGES es una herramienta para las personas que necesitan ayuda con manejar sus redes sociales porque lo primero que hacemos es ayudarte a programar el contenido Eso es esencial porque no queremos estar todo el tiempo allí en tiempo real posteando en Twitter, posteando en Facebook sino que nuestro sistema se encarga de que tú entres una vez a la semana o todas las veces a la semana que quieras colocas lo que quieres que se postee dices cuándo y nuestro sistema se encarga de publicarlo por ti Lleva seis meses en España pero aquí no se dice postear, se dice compartir Compartir Quiero decir, te tienes que cambiar los modismos, majo Sí, o sea, se vende todo y cada vez se va comprendiendo más pero sí es cierto que cuando un español va para allá, que es lo que me ha pasado a mí a veces no me entendía El ejemplo más claro es en Argentina, es decir, coger un taxi y todo el mundo se parte de risa cuando está contigo, ¿no? porque ya sabes lo que es pero sí es cierto que postear puede ser una posibilidad pero es menos más fácil hablar de compartir un post Exacto Bueno, de momento, no sé, igual pero bueno, es una matización Sigue, sigue, que te he cortado Sí, bueno, y después de que programes tu contenido tu contenido editorial y este se publique Socialgest te va a ayudar a leer las métricas de tus redes sociales con las estadísticas saber cuántos me gusta tienes cuántos seguidores tienes cuántos comentarios obtienes Muy buenos informes además Y ahí viene lo más interesante que desde hace prácticamente desde principios de año estrenamos una nueva funcionalidad que son los informes en PDF O sea, es genial porque en pocos segundos simplemente con unos pocos clics puedes tener un informe listo en PDF para enviar a tus clientes Los que son community managers que nos estén viendo o han tenido esa experiencia con redes sociales saben el dolor de cabeza que es llegar a final de mes Hacer ese informe es horrible Sí, y depender todo el tiempo de tener que armar tú manualmente cada elemento traerlo de cada red social en Socialgest lo tienes todo bien centralizado y simplemente con un par de clics ya tienes tu PDF listo para mandarle al cliente Y de muy buena calidad Yo creo que eso es la parte no más importante pero una de las partes más importantes de Socialgest ¿verdad? Fue una de las cosas que me te cantó a mí por Socialgest pero bueno hay una parte mucho más importante que es la atención que yo te lo he comentado Sí, eso a lo mejor quienes nos están viendo y repito que han tenido esa experiencia de community manager conocen que hay muchísimas herramientas allá afuera pero en Socialgest queremos destacarnos por algo que es poder atender personalmente a los usuarios escucharlos como te hemos escuchado a ti y hemos incorporado funcionalidades que tú nos has recomendado Sí, a mí me ha sorprendido que me hayas escuchado Pero eso solemos hacerlo con nuestros usuarios inclusive desde los más chiquitos hasta los más grandes solemos escucharlos constantemente para saber qué funcionalidades necesitan cómo podemos ayudarlos a mejorar esa gestión y bueno los ponemos en práctica tratamos de hacerlo lo más rápido posible obviamente el proceso de desarrollo Evidentemente hay veces que el código que todo dando el osito de cabeza por aquí y por allá Yo siempre te lo he comentado que es una cosa Por aquí y por allá y el hecho de estar allí para ustedes como usuarios o sea yo a ti te tengo en Whatsapp nos escribimos por Whatsapp sin problema nos escribimos con Mari también cualquier inconveniente Y además no me costó sacarte el Whatsapp o sea salió de ti yo te dije la posibilidad de que habláramos enseguida lo hiciste va dentro de tu propio talante y el propio talante de la empresa Sí, es que no hay ningún problema para nosotros lo importante es que tú estés contento que para el próximo mes cuando nos tengas que pagar nuevamente bueno estés contento Eso es algo que me duele como hacienda pero esta es otra historia pero bien ganado bien ganado además por vuestra parte porque dais un buen servicio a un precio muy muy razonable además muy muy razonable Tratamos de que sea así tratamos de que sea una muy buena relación precio-valor además fuimos una de las pocas herramientas a nivel mundial ya hace tres años tenemos tres años en el mercado que logró la programación automatizada en Instagram mientras otros líderes del mercado dependían de que tú dieras una aprobación en tu móvil para publicar en Instagram nosotros lo hacemos completamente por ti inclusive Instagram Stories Muy bien Nosotros tomamos esa delantera hace tres años y claro hemos trabajado alrededor de eso y de esa especialidad y también la acompañamos con el cóctel perfecto por así decirlo que es la atención al cliente que es lo que a tuve Hay algún que otro competidor que tú lo sabes que ha hecho esta semana o hace diez días un mail masivo recordando que por fin han hecho el tema este y que lo hacen muy bien que es muy bonito y muy barato no te voy a decir cuál es los oyentes quieren que lo busquen pero es cierto vosotros fuiste los primeros que estabais en ese tema Sí nosotros empezamos a trabajar en eso hace tres años nuestro CEO no se dedicaba a ser community manager ingeniero en sistemas y un día le dijeron donde trabajaba programando le dijeron tú te tienes que encargar de las redes sociales Sorpresa Sorpresa tal cual y él decidió tomarlo por otro lado mientras el resto de nosotros simplemente hubiésemos buscado una herramienta él decidió crear la suya propia y poco a poco se fue metiendo en el mundo del community management y alguien un día le dijo el mayor dolor de cabeza que tenemos los community managers es programar en Instagram y él se puso a ello y bueno lo consiguió No, es muy buena programación efectivamente con todas las matizaciones que tiene Instagram porque crea problemas tú y yo hablábamos antes de empezar que no nos conocíamos personalmente todavía precisamente de lo que tenéis que adaptar de las redes que es algo peculiar el problema de código no está en vosotros está en lo que se contrae sí, efectivamente y nosotros se lo aclaramos mucho a los usuarios nosotros trabajamos con el código de otro o sea, nosotros dependemos de lo que nos entrega Twitter de lo que nos entrega Instagram de lo que nos entrega Facebook y claro dependemos de ellos de empresas enormes que obviamente eso sí no escuchan a nadie no nos escuchan a nosotros a pesar de que hablamos con ellos constantemente bueno, para conseguir aprobaciones y todo esto ellos no escuchan ellos no no entienden obviamente son empresas enormes que se guían por me imagino super estudios de mercado y demás pero caemos en lo mismo de la atención ese tú a tú ese ese Whatsapp donde yo puedo conocer exactamente qué necesita Mariano e implementarlo o sea porque a lo mejor es como tú mismo decías lo conversamos hace un rato a lo mejor resulta algo muy simple es simplemente cuestión de verlo de tomarnos un par de horas ah bueno si es posible vamos a complacer a Mariano igual como le podemos complacer a cualquiera y generalmente suele ser útil para un montón de clientes más que yo creo que es importante eso en Facebook en LinkedIn en Instagram que también es Facebook o en Twitter yo creo que no lo escucha nadie y eso de cara a futuro yo creo que también va a ser un problema porque van a estar no van a estar de cara a sus propios clientes sino van a estar de espaldas bueno fíjate algo ayer salía la noticia de que los creadores de Instagram estaban renunciando o sea renunciaban obviamente ellos lo pintan como algo muy corporativo algo muy una partida por la paz por así decirlo pero obviamente debe haber por detrás una serie de sesiones que se están tomando en que Instagram tiene que monetizar Instagram tiene que generar dinero a partir de estos que sí que creo que son 20 billones de usuarios que tenemos ahorita en Instagram y claro y ellos se van y es por esto mismo porque porque las redes sociales están constantemente cambiando y lo que tú dices no están escuchando muchas veces no escuchan o tardan demasiado en escuchar tardan mucho en escuchar efectivamente me está marcando por dos veces no sé si lo has visto con el rabillo del ojo desde desde la regidora o sea mi mujer que se nos ha acabado el tiempo de esta primera parte aparte de mencionar a Social G de lo cual vamos a seguir hablando y evidentemente de tu carrera profesional que yo creo es muy interesante también de tu origen personal que es de Venezuela mencionar algo tenemos un gran programa en Guadalpí Manus es uno de los mejores y no el mejor a día de hoy hotel que pueden ustedes encontrar en Marbella merece la pena que lo visiten además estamos en un veroño que es estupendo porque pueden continuar verdad y merece la pena que se acerquen a Málaga y especialmente a Marbella además tiene tres restaurantes tres eh a cual mejor a mi hija especialmente le gusta la tratoría del mare buque insignia además de la restauración en Guadalpí Manus porque vinieron grandes chefs italianos con varias estrellas Michelin a abrirlo consolidarlo y sacarlo adelante pero luego tiene el Hatame un restaurante japonés tailandés y mediterráneo que te permite tomar cualquier tipo de plato de esos tres que he mencionado una paella de mariscos excelente combinado con un sushi espectacular o un wok de lo que quieras es una cosa impresionante merece la pena pero por último y estamos en temporada de ello eh la brasilí tiene unas carnes y unos pescados fantásticos y entramos en la época del atún muy típico de la zona merece la pena que lo prueben y por supuesto ya se lo he dicho estamos en el Dublin House ¿qué les voy a contar? casi 60 programas porque este debe ser el 60 además me parece o el 59 y han sido fantásticos y aquí pueden encontrar en Guadalajara lo mejor de lo mejor en el Dublin House volvemos ya mismo escuchas Coaching Golf Radio en el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952 899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús en la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella del fútbol al balonmano de la natación al tenis del cárate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte centuri 21 antilla creamos hogares escuchas coaching golf radio coaching golf radio señores estamos aquí de nuevo antes de que león vuelva a comentarnos sobre los temas que estamos hablando que no te he querido cortar pero es que si no para manejar ya sabes los vídeos en redes y en ediciones muy complicado mencionar algo si usted necesita una propiedad que lo comentaba contigo además el centuri 21 te da el servicio en todo el mundo hay muchísimos venezolanos que han llegado a España últimamente y han abierto muchas franquicias lo están haciendo muy bien centro 21 antilla precisamente en madrid que tiene dos sucursales es de un venezolano español y amigo mío personal padrino de mi boda o sea que no se puede pedir más y les puede dar el servicio perfectamente tanto en barcelona en madrid con dos sucursales como en marbella que es donde están más introducidos pero en las palmas de gran canaria centuri 21 dunas también se lo puede dar seguramente dentro de poco les recomendará de otras agencias pero es algo que estamos en ello y ahora llegaremos a un acuerdo en cuanto a campos de golf mencionar uno cabanillas golf aquí al lado tú juegas al golf jugué alguna vez tenemos que mejorar ese jugué alguna vez por juego con una manera constante ya me encargaré yo lo que pasa que si te llevo cabanillas golf de entrada he de suavizarte el tema cabanillas golf le llaman la bestia es uno de los campos más difíciles de España donde mejor disfruta un jugador habitual de golf y son 18 hoyos 18 retos 18 experiencias y siempre digo lo mismo 18 golas como no andes con cuidado que las pierdes pero evidentemente ganar a la bestia es algo extraordinario es uno de los campos que más se disfruta no solamente de Madrid y alrededor sino de toda España merece la pena que lo visiten seguimos hablando seguimos hablando del mundo de social que a mí me apasiona seguimos hablando de las redes sociales de las limitaciones de la competencia que también hay que mencionarlas y del buen servicio que ahí estábamos que estáis dando algo espectacular que yo creo que todas las empresas las grandes están perdiendo lo que estabas diciendo ahora y tarde o temprano tendrán que volver a él porque porque no se puede vivir así fíjate fíjate que durante mucho tiempo los primeros años de las redes sociales fue estar allí pero ahora es escuchar y actuar porque eso es algo que yo digo muchas veces en muchas empresas y seguramente muchas de las personas que nos están viendo en sus empresas tienen estrategia de redes sociales pero realmente como esa estrategia está transformando a la empresa como está ayudando a que la empresa crezca y desarrolle el negocio porque eso es lo realmente importante y en SocialGES hemos estado muy conscientes de ello desde el principio sí, sí sí, tenemos una estrategia de redes sociales que nos encanta que nos fascina internamente lo que hacemos creativamente pero no se trata solo de eso se trata de que lo que decimos en redes sociales tiene un feedback tiene una respuesta cómo nosotros tomamos esa respuesta cómo la transformamos y cómo actuamos frente a ella es sumamente importante y esto es algo que todas las empresas hoy en día deberían tomar en cuenta no se trata simplemente de estar en Twitter y a lo mejor entrar a Twitter y responder un mensaje directo que nos llega sino ver todo aquello ver aquel monstruo porque realmente es un monstruo que es la atención en línea inclusive nosotros hemos desarrollado una segunda herramienta que se llama Ticket que es justamente para que las empresas muy muy grandes que tienen mucha actividad en redes sociales que tienen muchas personas preguntando cuánto cuesta dónde lo puedo conseguir dónde queda puedan tener respuestas más acertadas más rápidas y que la persona que está dando esa respuesta se encuentre frente a una interfaz mucho más amigable y mucho más fácil de manejar eso es lo que hacemos con nuestras dos herramientas Social Haze y Ticket justamente afrontar ese reto de la comunicación digital en redes sociales y de los canales digitales como un todo porque inclusive estamos hablando de chat para tu web estamos hablando de correo electrónico e inclusive Whatsapp entonces esa atención por Whatsapp que cada vez es más vital que cada vez se vuelve más necesaria para que las empresas puedan escuchar mejor a sus usuarios y a sus clientes y puedan brindarle mejor atención al cliente porque esto es importante toda la actividad de las empresas hoy en día va hacia el servicio va hacia la nube va hacia brindar un servicio continuo y la única forma de que nosotros podamos seguir creciendo ese cliente que ese cliente sea recurrente y la única forma de tenerlo es brindándole un buen servicio es la verdad que hay muchas ideas en el mundo y hay muchas personas haciendo cosas muy similares pero la diferencia está en el servicio y eso no es solo desde Social Haze y lo que hacemos sino también para quienes nos escuchan y para sus empresas que entiendan que ahí es donde está la diferencia en el servicio que presten en lo amable que puedan ser en lo resolutivo que puedan ser hacia las necesidades que tengan los usuarios y los clientes yo creo que es imprescindible es lo que hablábamos el servicio yo creo que todo es imprescindible y es lo que diferencia evidentemente hay empresas mucho más grandes que la tuya que dan una herramienta que a mí personalmente no me gusta que te lo he comentado pero a mí lo que me decantó aparte de que tenías una serie de posibilidades incluso más amplias en algunos casos que herramientas tradicionales es el servicio es así nosotros probamos tres meses y desde ese momento al recibir el servicio que dais imprescindible pues es por lo que hemos continuado ¿qué se puede conseguir con tranquilamente es aquí ¿qué se puede conseguir con esto? que vayáis creciendo 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 y ¿qué puede pasar? que os convirtáis en un mastodonte que no atiende yo creo que no está dentro de la idiosincrasia ni de tu CEO ni de cualquiera de los empleados de la empresa no, de ninguno de nosotros hoy en día SocialGES atiende a casi mil clientes de forma mensual que están distribuidos desde Hong Kong porque tenemos un cliente en Hong Kong que curioso nosotros tenemos dos oyentes en Hong Kong que no sé quiénes son y saludo tenemos clientes en Hong Kong tenemos clientes en Alemania y Dinamarca claro, claro es que el mundo es así que son sorpresas que nos llevamos cuando empezamos a revisar y es eso atendemos a todas estas personas a pesar de que yo estoy aquí y como tú lo decías yo tengo seis meses en España justamente tratando de que nuestros clientes en España puedan conocer mejor esa atención de primera mano que yo les pueda atender el teléfono y ayudarlos a solucionar nuestros clientes en Venezuela siguen escribiéndome en mi WhatsApp en la oficina me mandan a dormir cuando ya son las 11 de la noche acá en España porque generalmente estoy trabajando con ellos y también estoy atendiendo a muchos de nuestros clientes dos turnos estoy atendiendo a muchos de nuestros clientes que están en Venezuela y que igual siguen teniendo alguna duda algún inconveniente y que nosotros no solo estamos para resolver problemas sobre social gest muchas veces nos escriben para preguntarnos cualquier tipo de cosas sobre redes sociales sobre alguna noticia que haya salido sobre algún inconveniente que estén teniendo con temas de ads con temas de publicidad online todos nos escriben y nosotros estamos allí para ayudarlos porque en eso es en lo que trabajamos estáis ahí dando servicio oye la herramienta de ticket me ha gustado mucho de esa la tenemos que ver quiero decir es para empresas más grandes supongo de una atención sí pero o sea está pensada para pero justamente lo que queremos hacer es que desde el community manager más pequeño desde aquella empresa chiquitita chiquitita pueda profesionalizar su atención al cliente en redes sociales nosotros tenemos 240 web si colocamos lo mismo sobre uno solo se me está ocurriendo ahora te lo estoy sería una gran atención para 240 web y resolver un problema y atenderlo por whatsapp no sé vamos a hablar de eso no vemos sí sí yo quiero ver esa herramienta cómo funciona pues fíjate no me he atrevido a colocar esas situaciones porque siendo un equipo tan pequeño como el que somos que ustedes lo saben además atender 240 web simplemente con los mails que nos llevan ya es un mundo aparte pero si le pones un chat a través de whatsapp pues no es lo que dices tú me obligan a ir a las 11 de la cama no no sería imposible simplemente contestarlo pero lo bueno de eso es que significa negocio es que significa que estamos desarrollando el negocio y tenemos que entender que a largo plazo sí obviamente hay un tema de ganancia económica pero se trata de la satisfacción pero en esa cultura lo hablamos antes quiero decir es cuestión de valores no vamos buscando el dinero vamos buscando el trabajo la constancia la satisfacción personal y a quien se la da es el servicio es otra historia ¿verdad? el dinero llega procuraremos que no sea el mío que yo tengo unas limitaciones pero otra es otra historia pero bienvenecido era lo que te decía antes ¿no? no se da tanto en otras generaciones como hemos hablado también ¿no? las que vienen por detrás tanto en tu país como en el mío pero yo creo que es una satisfacción que a base de trabajo de esfuerzo sacar adelante una empresa y tener clientes ya en todo el mundo ¿no? sí es muy gratificante cuando tú dices somos un equipo en Venezuela de casi 50 personas que compite con monstruos que están en Canadá que están en Toronto que están distribuidos por todo el mundo que tienen presupuestos enormes pero ahí estamos nosotros desde Caracas una ciudad difícil una ciudad que vive un entorno político sumamente difícil muy complicado claro inclusive cuando hemos recibido personas desde acá desde España nos felicitan es por eso por nuestra resiliencia por nuestra capacidad de adaptarnos a un ambiente de cambio pero es eso es un orgullo vivir ese entorno superarlo y poder atender a clientes en todo el mundo y poder decirles y poder tratarlos con el mismo amor y cariño con el que trataríamos a alguien de Venezuela porque eso es lo que tratamos de hacer esto no es un programa de social gest pero es que yo me llevo muy bien con este señor y no nos conocíamos y tenía ganas de conocerlo y charlar sobre ello pero de verdad se lo digo personalmente la experiencia nuestra es muy buena y merece la pena también es muy buena otras experiencias tú sabes que hay una ciudad europea del deporte 2018 pues estás en ella León con 121 eventos 120 eventos de primer nivel mundial nacional de gimnasia rítmica de baloncesto de fútbol de esgrima atletismo hablábamos de cubanos aquí reside casi todos los cubanos que se han fugado del atletismo están aquí en Guadalajara por cuestión de la pista que venimos hace muchos años golf eventos de golf la Federación Española se reunió en este mes en septiembre y han tenido un gran evento y muy importante más merece la pena visitar Guadalajara y la verdad es que el ayuntamiento ha hecho una buenísima 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 labor pero hay una parte de España que también ustedes merecen la pena que visiten yo es que todavía no me lo sé de memoria casi pero ustedes saben que estuvimos en Río Cerezo por dos veces en los últimos cuatro meses la última en la trigésima primera edición del campeonato de España de la PGA que se jugó por segunda vez en Río Cerezo la trigésima también con Alfredo García Heredia un tío encantador que fue el que ganó y Río Cerezo ha querido comunicarles a ustedes que vengan que es un campo adaptado a cualquier deseo y a cualquier tipo de jugador yo lo he jugado y he hecho buen resultado con lo cual si lo hago yo lo puede hacer cualquiera y les ofrecen una oferta muy muy experiencial y buenísima es un campo único especial sede del campeonato como les decía tiene un chuletón que esto no viene a la oferta que hemos comido mi familia y yo dos veces de demanda vacuna oye majo en cuanto pueda te voy a el mejor chuletón del mundo mundial además de de ahí de Burgos hecho con esmero y con cariño maravilloso pero oferta 25 euros jugar de lunes a viernes de lunes a domingo perdón 35 euros con comida los miércoles usted intente meter el chuletón yo lo intentaría y 20 euros sábados y domingos a partir de las dos toda una oferta merece realmente la pena volvemos ya cuídense no se me vayan y sigan los consejos que ahora van a ver todos los vídeos que merecen la pena y yo sé que los ven porque tenemos una retención de audiencia de más del 90% se lo agradezco una barbaridad escuchas coaching golf radio juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto pumacuatro.com el 4 con número del fútbol al balonmano de la natación al tenis del karate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara ciudad europea del deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara en el corazón de la costa del sol Gran Hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952 899 700 Gran Hotel Guadalpín Banús en la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Señora, señores aquí estamos de vuelta no olviden una cosa Pozo Blanco el mejor jamón del mundo mundial o sea tú ya has tomado jamón ibérico eso es bueno usted tiene que ir a Pozo Blanco a tomarlo nosotros nos llevamos una gratísima sorpresa he probado de todo pero hacía años que no encontraba algo tan exquisito merece la pena y también es exquisito el campo de golf Pozo Blanco es un campo municipal que es muy difícil de encontrar en España en casi todas partes del mundo pero en España también y más incluso y tiene una peculiaridad es que se va a jugar el primer torneo match play de la PGA de España y se va a jugar ya así que no se lo pierdan porque el día 23 de octubre empieza ese torneo y merece la pena yo voy a estar allí y por el match play no por el jamón aunque voy a aprovechar para probar el jamón merece la pena merece la pena por cierto tenemos un programa esta semana en Valdez un gran campo de golf aquí muy cerca también igual que Cabanillas donde van a ver ustedes a Valentín Requena y a Jorge Armenteros demostrando sus habilidades en el campo de golf junto con un servidor y se van a divertir muchísimo muchísimo porque son los dos como mis hermanos y además muy muy simpáticos yo no tengo que hablar hacen el programa sellos y como aquí me tomo una cerveza y ya está lo que hago siempre una cosa que yo te comentaba mientras estábamos viendo los consejos del intermedio es que no hemos mencionado cuál es la página web cuáles son las redes sociales algo que es muy evidente porque todo el mundo entra en Google o en Bing o en DuckDuck yo cada vez entro más en DuckDuck no sé tú no lo conozco pues no te deja rastro y merece la pena sí efectivamente para conseguir SocialGest pueden buscar SocialGest eso se escribe SocialGest de gestor termina en T nuestra página web es SocialGest.net y en redes sociales nos consiguen como SocialGest App que eso es algo que tampoco hemos mencionado tenemos aplicación aplicación para Android y para iOS justamente para que bueno no tengan que depender siempre del ordenador sino que puedan ir ahí en movimiento te resuelven problemas cuando estás en movimiento exactamente solucionando cualquier problema mientras estamos en ello por decirlo así es muy buena además tenéis una buena labor van a encontrar 15 días de prueba gratuita en nuestra página web ahí va esa prueba gratuita es totalmente sin compromiso es decir no hace falta que introduzcan ningún método de pago que es sumamente importante porque muchas otras herramientas te dicen prueba pero primero introduce el número de a mí alguien muy conocida me la metió yo anulé el tema y luego me la metió me cobró un año por completo por eso tú sabes que yo no he contratado un año y contraté tres meses una compañía israelita que me la metió y no fui capaz de que nos devolviera el dinero sí justamente por eso porque muchas personas tienden a tener miedo a eso de introducir la tarjeta como digo yo pruébalo durante 15 días y si te gusta bueno con muchísimo gusto recibimos todo tu dinero y le voy a decir algo que igual conoce León de mí porque claro tampoco me puedo esconder porque no lo he hecho pero yo abrí tres cuentas con tanta página web tengo la posibilidad recibí el mismo servicio en las tres las mismas situaciones en las tres zorro blanco plateado ya un poco la verdad es que a ese extremo llegué y hasta ahí lo hicisteis bien eso no suele ocurrir pero ya es que estoy muy mayor era lo que te decía el mismo servicio la misma atención gente distinta los mismos conceptos la manera es muy importante sí porque inclusive como tú lo decías tenemos un plan gratuito tenemos un plan gratis de por vida no tenemos un plan así es verdad puedes probar cualquiera de nuestros planes profesionales por 15 días sin ningún costo y sin ningún compromiso pero aparte de eso también tenemos un plan gratis de por vida ciertamente con ciertas limitaciones pero la atención va a ser la misma todo nuestro equipo siempre está a la disposición primero en un chat online que es nuestro primer punto de contacto y bueno si después haya más obviamente establecemos una relación como la hemos establecido tú y yo a través de whatsapp a través de correo más directa para que te ayudemos a solucionar cualquier problema pero la gente yo recuerdo a Andreina que desde el principio es una de las chicas que está en el chat amable servicial dispuesta que fue bueno siempre me puso luego en contacto contigo yo coincidí por el horario y decía ¿qué hace este hombre en Venezuela? es que estabas aquí estabas en mi horario y Andreina en ese momento no estaba y coincidió por la mañana un servicio extraordinario de chat y de lo que haga falta pero se agradece insisto se agradece mucho oye yo quería comentar ¿quién es León? porque hemos hablado de social gest pero es tu vida a día de hoy aparte de tu familia y la vida que tienes aquí en España dedicas mucho más tiempo al trabajo evidentemente que a la de familia como nos pasa a todos pero hablas de una manera privada mucho de tu familia y eso también es muy importante y de valorar ¿hacia dónde vas? no digo social gest ¿hacia dónde vas tú? viniendo de Venezuela estabilidad un poco de estabilidad para quienes bueno han visto noticias sobre Venezuela vivir el día a día es un poco más más difícil obviamente no para todo el país pero sí para un 90% de la población es un país muy muy difícil desde el punto de vista en Caracas en Caracas y en todas las principales ciudades o sea cuando tienes ciudades donde se va la electricidad constantemente claro claro donde no hay agua comúnmente para que te puedas bañar y salir a trabajar entonces se vuelve tu vida se vuelve una supervivencia constante y ese es el modo donde vives de Caracas y viniendo de obviamente de eso llegar a España y encontrar un poco más estabilidad encontrar servicios que funcionan bueno estamos aquí y la idea es justamente poder apalancarnos en España con social gest como mercado a pesar de como les he dicho tenemos clientes en distintas partes de Europa inclusive en Irlanda e Inglaterra pero la idea es desde acá establecer una base para atender a todos esos usuarios de este lado del mundo por así decirlo pues bueno y ¿ha sido una decisión tomada por ti? ¿impuesta? bueno ha sido algo un poco a poco obviamente estando en Venezuela habiendo la oportunidad con la empresa me tocó levantar la mano por así decirlo y decir yo lo asumo y como se lo dije yo al equipo en Caracas por más cómodo que a lo mejor pueda verse de que soy el que está saliendo fuera de Venezuela a trabajar social gest no es y no es nada fácil trabajar a distancia con un equipo en otra zona horaria y como les digo yo yo estoy constantemente y yo me quedo despierto hasta las horas que me quedo despierto para poder trabajar con ustedes es familia y trabajo en dos usos horarios distintos espectacular efectivamente y no es fácil pero lo hacemos y lo hacemos como te decía antes con mucho cariño y mucho amor porque esto ha sido nuestra vida durante los últimos tres años conocer social gestión es conocer de redes sociales entenderlo a la perfección porque es un negocio que puede sonar muy vanguardista pero como te comentaba antes es un negocio con muchos problemas con muchos problemas que pueden surgir en el camino y bueno trabajamos constantemente para sortearlo ¿estás con tu mujer y tu hija aquí? sí, efectivamente mi esposa y mi niña ¿cómo lo llevan? ¿cómo te encuentras tú? bien dí que bien dí que bien porque si no no te pita a comer no, cuenta ¿qué situación se encuentra una persona que acaba de aterrizar en esta España? bueno en un principio es un poco difícil temas de papeleo temas de burocracia gubernamental obviamente no es la burocracia gubernamental de un país como Venezuela pero si es una una burocracia gubernamental con ciertos con ciertas paredes donde no puedes avanzar entonces claro cuesta adaptarse un poco porque vienes de otra de otra mentalidad de otra forma de hacer las cosas pero poco a poco te vas adaptando vas entendiendo cosas como que los domingos los comercios no abren cuando en Venezuela estamos acostumbrados a trabajar 24 horas prácticamente 24 horas entonces claro te vas acostumbrando a cada una de esas cosas pero es un país muy bonito es un país con una cultura maravillosa es un país con muchísimas cosas que ver eso es lo más interesante tienes de todo efectivamente me hace la pena te adaptarás no sé si decidirás irte a Estados Unidos a otra parte del mundo o lo que sea pero como aquí no se vive en ningún sitio eso ya te lo advierto pero te tienes que adaptar señores yo les digo que como aquí no se vive en ningún sitio pero además se vive muy bien en determinado ah por cierto Chema decirte una cosa Pepa Gómez aquí en Guadalajara nos borda las camisas que hoy no me he puesto porque es que me iba de viaje y no he podido hacerla porque tenía las otras sin lavar con Coaching Golf un sitio estupendo donde van a encontrar los mejor bordados las mejores telas el mejor servicio te agradezco muchísimo Chema Escudero lo que haces por nosotros y te lo voy a agradecer en más programas porque te lo he prometido me ha dicho que con Valentín le recordara y le he recordado pero ahora te lo aviso y me estoy dejando algo importante ah sí claro a ver yo hablo de Social GES hablo de redes sociales y hablo siempre de mi negocio web que tiene una serie de clientes como pueden ser Guadalpín Manús Pablo del Grosso Arte Nogal MIS y una serie de ellos más que se me han olvidado pues señores lo hacemos nosotros con ellos porque mi negocio web somos nosotros también cuídense volvemos ahora mismo chao chao escuchas Coaching Golf Radio necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior punto es escuchas coaching golf radio coaching golf radio te tengo que mencionar una cosa yo no sé por qué una revista que se llama soy golfista con 40.000 lectores en Colombia bueno y como tú decías me figuro que en Hong Kong y un montón de partes más porque el mundo es así ¿no? es global pues hace ya año y medio trabajamos juntos y yo les escribo año y medio no, ya dos años dos años trabajándolo con ellos y tengo un artículo que les va a gustar Tiger o Sergio la verdad es que no sabía cuál era el título pues siempre lo pone Rodrigo Camargo y he tenido que mirarlo porque luego les va a gustar y además verán que no es que sea un gurú en los temas sino que dije que la Raider la iba a jugar Tiger todo el mundo me mandó Whatsapp y esto y Twitter diciéndome que estaba mal de la cabeza y la jugó comenté que Sergio estaba pasando un mal momento por temas familiares y lo está pasando bueno lean el artículo que verán la relación y no vuelvo a lo mismo no es que tenga una bola de cristal en el micrófono sino que bueno que la intuición la experiencia de los años a veces ayuda a comprender a la gente hablábamos de eso de los gurús yo te comentaba haz un poco de gurú y dime hacia dónde van las redes sociales cómo lo veis en tu empresa cómo lo ves tú que a mí me interesa mucho tu valoración y hacia dónde va el futuro en las redes sociales y en el tipo de apps tuyas bueno lo primero habla fuerte porque no se ha llegado una mesa gigante lo primero es el tema de la conversación ya estamos allí y lamentablemente las empresas no han terminado de entender que no solamente se trata de la conversación de escuchar sino muchas veces yo lo digo el community manager debe estar al lado del CEO de la empresa claro claro para transmitirle lo que está escuchando para transmitirle lo que está sintiendo a través de las redes sociales y eso transformarlo en acción dentro de la empresa eso es lo primordial primordial y avanzar a partir de allí empresa que no se monte en redes sociales y a escuchar a la comunidad hoy en día a premiarla a valorarla tarde o temprano en unos 10 años podrá no existir fácilmente y menos y menos inclusive menos porque los usuarios cada vez reclamamos más de estas empresas les estamos dando nuestro dinero y lo que queremos es no solamente un producto no solamente un servicio sino algo más un algo más siempre siempre tiene que haber un algo más eso por un lado desde el punto de vista en cuanto a las redes sociales como tal la situación es difícil dentro de Twitter la situación es difícil dentro de Facebook Facebook acaba de pasar por un momento terrible al frente del Congreso estadounidense está pasando por momentos difíciles también ante la Unión Europea reclamando ciertas políticas que no cambian dentro de Facebook y Facebook la tienen muy difícil debemos entender algo el CEO de Facebook Mark Zuckerberg mucha gente dice que quiere ser presidente de los Estados Unidos y tiene la herramienta para ello y tiene la herramienta para ello tienen las herramientas las herramientas porque tiene Whatsapp tiene Instagram tiene Facebook tiene Pinterest ha construido un ecosistema y Twitter le debe quedar dos cuartos de hora para ello también Twitter Twitter tiene muchos problemas pero él lo tiene todo y él sabe que lo tiene todo justamente por eso su cara en el Congreso su muy poker face como es dice mi generación de no decir nada con la cara porque él tiene muchas cartas sobre la mesa él tiene muchísimos años trabajando en proyectos para brindar internet a zonas remotas para llevar el internet a esas zonas remotas y hacer que esos pueblos remotos puedan montarse en el autobús de Facebook porque eso es lo que la gente no entiende que el negocio es justamente que todas esas poblaciones que no tienen acceso a internet puedan tener acceso a internet para entrar a Facebook para entrar al ecosistema de Facebook cuyo mayor potencial hoy en día es Whatsapp y ahí es donde está es verdad y ahí es donde está el gran negocio Facebook a través de Whatsapp nos ha metido publicidad durante mucho tiempo y lo hemos ignorado si se dan cuenta si ustedes conectan su Whatsapp con Facebook si ustedes mencionan una marca en Whatsapp hablando con un amigo tarde o temprano van a ver publicidad de esa marca en Facebook todo eso está lanzado y el futuro principalmente va a girar en torno a Whatsapp va a girar en torno a la conversación porque como sociedad y como cultura nos hemos alejado de esa conexión tú a tú de esa conversación y lo que ha tratado de hacer Facebook en los últimos años a través de todos estos anuncios de felicitarte por tu amistad con tus amigos es justamente eso volver a reconectar y esa reconexión termina de ocurrir es en Whatsapp en la conversación y por eso todos los negocios todos los negocios porque es lo que nos topamos en el social gest todos los negocios están buscando la forma de entrar a Whatsapp como negocio de poder tener ese Whatsapp business que ya existe y ya lo pueden encargar y ya lo pueden obviamente es muy limitado y eso es lo que tienen que entender los negocios y para eso existen herramientas como Ticket pero es justamente ahí es donde está el negocio y no está el negocio en escribirle a la persona para ofrecerle un producto o para ofrecerle el servicio sino para atenderla porque es lo que conversábamos antes tú y yo estamos sentados aquí hoy en día es porque yo te he atendido y yo te he atendido y yo te he atendido un servicio una atención y es una empresa buena y justamente aquí es donde está el negocio futuro tarde o temprano va a existir empresas especializadas en hacer ese servicio por tu empresa entonces eso es lo que debemos entender como negocio y de las redes sociales que hay una evolución que está ocurriendo y es una evolución que viene del público porque es lo que el público está pidiendo los usuarios están pidiendo y los negocios tienen que verlo antes de que llegue porque con las redes sociales lo vieron muy tarde lamentablemente y cada vez las cosas son más rápidas cada vez es más rápido cada vez es más difícil entrar a redes sociales y crecer esa comunidad pero entonces ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas? hoy en día fijarse en donde está la conversación la visión es Whatsapp pero a lo mejor tú como empresa tu conversación ocurre en Twitter entonces tienes que dedicarte a Twitter tienes que trabajar Twitter tienes que ver cómo extraes esa información de Twitter para tu negocio hay que estar en todo el Whatsapp es muy importante porque los mensajes se reciben en cualquier sitio lo de la web que te comentaba pues sabes yo lo que veo y voy a hacer de gurú yo creo que en menos de 5 años me van a decir que estoy loco pero las redes sociales van a evolucionar en algo completamente distinto hologramas situaciones que ahora mismo parecen de películas de ciencia ficción pero que ya están ahí que las pruebas existen que los funcionamientos están haciendo y que como todo va tan deprisa hasta su teléfono móvil va a cambiar de una manera bueno y no digamos el ordenador pero además en 5 años porque antes los cambios eran en 20 en 30 ahora en 2 en 4 en 5 muchos especialistas en tecnología hablan de 2020 como el gran el gran año del cambio por así decirlo entonces ¿qué ocurre antes de los 5? antes de los 5 efectivamente y bueno yo espero que este señor y yo estemos en los temas que estamos la vida cambia e igual a lo mejor yo me dedico sigo dedicando al golf o él se dedica al golf y yo me dedico a las redes sociales vete por la vez la vida cambia la vida cambia pero me gustaría pero me gustaría volver a estar conmigo pero me gustaría volver a estar conmigo en breve en breve y yo mañana como siempre cuídense chao chao un trigal un trigal uno dos tres escuchas coaching golf radio en el corazón en el corazón de la costa del sol gran hotel guadalpín banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del boulevard gastronómico del guadalpín banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952 899 9700 gran hotel guadalpín banús en la playa del rodeo nueva andalucía marbella cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de españa a 25 minutos de madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo guadalajara españa del fútbol al balonmano de la natación al tenis del cárate a la gimnasia rítmica en guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición guadalajara ciudad europea del deporte 2018 disfrútala ayuntamiento de guadalajara desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guioninterior punto es señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar